Creo que ha llegado el momento más especial. Pedimos nuevamente al licenciado Axel para que nos hiciera favor de hacer la colocación de la primera piedra. Entonces, a todo el alumnado, realmente, al señor director, al presidente Cocoda y a los maestros, aquí estamos realmente poniendo la primera piedra, realmente. En el año 2016, donde entré a gobernador, nadie, realmente, nadie ya creía en estos proyectos, porque los dejaban a medias y no los culminaba. En mi periodo, realmente, terminé todos los proyectos que estaban en cada municipio. Solo los que hayan querido, realmente, el desarrollo para su municipio se logró. Entonces, les digo muchas gracias, realmente, a ustedes, alumnos y padres de familia, realmente, que lucharon por este desarrollo. Muchas gracias. Entonces, cortaremos la cinta y les decimos a Dios muchas gracias, realmente, que estos proyectos vinieron a Patsún y a su sector. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias a todos los estudiantes del acuerdo. ¡Aquí está! Ahí estamos. ¿Está correcto? ¡Bien! ...de la primera pierna, así es como se significa la vida del ser humano que mide la educación. ¡Bien! Gracias, don señor, en esta preciosa ola de la mañana. Dios bendiga al gobernador, al representante, señor alcalde, también a la licenciada, a los señores de la empresa, personal docente, COCODE, alcalde auxiliar, a todos los niños, niñas de esta mañana. Es una gran bendición de poder estar en esta hora de la mañana presenciando este acto muy preciado. Podemos decirle a la comunidad de Chico de Alto, es una bendición, es un logro que se ha logrado en este día. Damos gracias al señor, ya que la palabra de Dios dice, dar gracias a Dios en todo. Es un privilegio para mí como pastor evangélico, poder hacer esta oración, y encomendar en las manos del señor en esta mañana. Me llama mucha atención, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Nehemias capítulo 2, versículo 18, por el rayo de luz me permite no utilizar la Biblia, lo tengo en mente, y decía la Sagrada Escritura, que los hombres que trabajaron con Nehemias, y decía, edificaremos y esforzaremos para edificar. Entonces, estos hombres tuvieron visión para trabajar, estos hombres tuvieron hombres valientes que estuvieron a la par de Nehemias, para poder reedificar los muros de Jerusalén. Y dice la Biblia, la palabra, Salmos 127, dice, si Jehová no edificare la casa, que dice la Sagrada Escritura, en vano trabajan los que la edifican. Ahí están los señores, aquí están el arquitecto, el ingeniero, todo, podemos aportar todo, pero si Dios nos permite, hoy en la tarde podemos ya construirlo, tenemos ya el cajón, pero si hoy en la noche viene un terremoto, nos acuda, ya el día de mañana todo está en el suelo. Entonces, si Dios, Él está con nosotros, ¿qué decían los hombres? Vamos a lograr el éxito del pueblo de Jerusalén. Podemos decirle, si Dios está por Chichoy Alto, todas las cosas que se haga, se logra con el amor de Dios, a través de los apoyos de nuestros gobernantes. Dios bendiga a Jimmy, él está su representante en esta mañana, y a través de todos los canales o medios que nos ayudan para edificar este muro o esta escuela para la educación de los niños, de nuestros hijos, es una gran bendición en esta mañana. Es poca palabra en el nombre del Señor. Señor, quiero invitar los miembros de la auxiliatura, Jocote y otras personas más que se nos acercan, vamos a orar por la primera piedra en esta mañana. Vamos a orar en el nombre del Señor, así como creemos, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Démosle gracias al Señor en este día. Padre, muchas gracias en esta mañana. Es una bendición muy especial de poder, Señor, entregar en tus manos este proyecto. Gracias por nuestras autoridades, gracias por el representante del gobierno que están con nosotros, representante, Señor, del gobierno municipal, tanto también los gobiernos locales. Padre, en esta mañana, muchas gracias, muchas gracias. Tú eres el dueño, tú eres el único Dios que puede hacer todas las cosas. Nosotros, como los humanos, consumamos todos los recursos que hay en la tierra, pero esto ha sido creado por tu bendita mano. Gracias en esta mañana, porque tú eres el tador de la vida del ser humano. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Tu palabra también nos enseña, si no fuera dado del cielo, el hombre no puede recibir nada. Señor, en esta mañana, muchas gracias. Entregamos en tus manos este proyecto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazareno. oramos en esta mañana con acción de gracia, porque tú eres el dueño, Señor, el oro y la plata, así como dice tu palabra. Señor, encomendamos en tus manos. Señor, ¿de dónde va a venir toda esa cantidad? Tú lo conoces ya, Señor, pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos esta primera piedra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Les damos fuerte aplauso al Creador, que es nuestro Dios, todo poderoso. Muchas gracias por estar con nosotros, es una bendición de conocerlos, siguen adelante, Dios me los envía. Gracias. Gracias.